En la ciudad de Tuzla Gutiérrez se llevó a cabo la certificación de la Secretaría de Hacienda en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, con la finalidad de hacer valer y respetar los derechos de las y los chiapanecos. En este evento se tuvo la presencia del secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, y de la directora general de la empresa básico Internacional Certification, Marta Elba Baeza Guerrero, quien se encargó de hacer la entrega del certificado, destacando el fuerte compromiso que la Secretaría de Hacienda tiene al fomentar la equidad en el ámbito laboral. Es un gran honor para mí como directora general de básico, organismo de certificación especializado en la materia, estar hoy aquí para entregar el certificado en igualdad laboral y no discriminación a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas con un nivel oro. Sin duda, es un momento significativo para la institución, pues es la suma de voluntades y compromisos desde las más altas autoridades, donde se están reflejando las acciones concretas, específicas, medibles, encaminadas a garantizar que todas las personas trabajadoras, sin ninguna distinción, tengan las mismas oportunidades y derechos en el ámbito laboral en su día a día. Generar espacios más justos y atiendan las necesidades de todo el personal no solo es un imperativo ético, también es un requisito fundamental para el progreso y el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Por su parte, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, recalcó que dentro de la dependencia, esta certificación tiene el objetivo de promover los derechos humanos de la población, prohibiendo todo motivo de discriminación o que atente en contra de la dignidad humana. El objetivo es generar la cultura colectiva, de pleno respeto a los derechos humanos, que contribuye a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, equitativa e incluyente. Con esta filosofía, en el año 2022, la Secretaría de Hacienda inició los trabajos para institucionalizar la cultura de igualdad laboral, no discriminación con apego a los requisitos de la norma mexicana 25-2015. En estos trabajos tendrían que crear mejores condiciones y ambientales laborales que favorecen el desarrollo integral de las y los trabajadores. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!